¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me amistaste que era la última noche? ¿Por qué no me amistaste que era la última noche? Que tenía tus caricias, besos y abrazos Hoy siento la tristeza más grande de este mundo Hoy siento la tristeza más grande de este mundo Cada instante te recuerdo en ti vivo pensando Cada instante te recuerdo en ti vivo pensando Promotora Ramos Dulce corazón, nunca te he olvidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!